Tras el periodo navideño en el que las competiciones deportivas se toman un descanso por las fiestas, este próximo fin de semana regresan los compromisos deportivos de los equipos locales. El Athletic de Coín arranca la segunda vuelta del campeonato como local en un duelo que le va a medir al conjunto granadino de la Tarfia Industrial este domingo desde las cuatro y media de la tarde en el municipal de la Fuensanta. El conjunto rojiblanco afronta esta segunda mitad de la competición con el objetivo de consolidarse en la mitad de la tabla para no pasar apuros en la recta final de la liga. A 16 puntos de los puestos de promoción de ascenso los coineños tienen que preocuparse más de no caer en la zona de peligro. Ahora mismo son seis puntos de margen los que tiene el conjunto local respecto a las posiciones de descenso. Una de las claves en esta segunda vuelta del campeonato es la de recuperar la fortaleza como local. En la primera vuelta volaron demasiados puntos de la Fuensanta. Si el equipo logra hacer un fortín de su estadio no debería pasar apuros en esta segunda mitad de la temporada. El domingo llega un rival con el que los coineños están empatados en la tabla. Una buena ocasión para arrancar el año sumando tres puntos. La coineña por su parte también va a jugar como local en este regreso a la rutina de la competición. Lo hará el sábado desde las seis de la tarde en el Polideportivo Municipal para recibir al líder de la clasificación, el Vallana Elegido. La COI arranca esta segunda vuelta en posiciones de descenso pero tras tocar fondo en el partido que caía por dos goles a ocho ante el Cádiz, el conjunto de Manuel Ramírez ha encadenado cinco jornadas sin perder sumando tres victorias y dos empates de mérito que han permitido a los de COI situarse a tan sólo un punto de la salvación y sobre todo cambiar la dinámica del equipo y afrontar esta segunda vuelta con mejores sensaciones. No obstante el duelo del próximo sábado va a ser muy complicado ante un rival que ha ganado 14 de los 15 encuentros disputados. Y por último también regresa a la competición y con un duelo complicado el flamasa deportivo COI que deberá visitar el sábado desde las siete y media de la tarde al Colegio Los Olivos líder invicto en el grupo B de la división provincial. Un partido como decimos difícil para un equipo el que dirige Joaquín Rodrigo que intentará en esta segunda vuelta a saltar desde la mitad de la tabla la segunda posición de la clasificación de la que tan sólo le separa una victoria. La regularidad y ese punto de suerte que ha faltado en la primera vuelta serán claves para lograr el objetivo.